El músico entrerriano que desde los noventa vive en Holanda, cantando por allá, se salía de la vaina, no podía entender lo que nos estaba pasando y su sensibilidad, su compromiso, su memoria, hizo que le generó la necesidad de acercarnos una canción que le fuimos dando forma juntos, la grabamos antes del invierno del año pasado y tenemos la gran alegría de que Orlando Miño, quien escribió Pará la Mano, está esta noche acá con nosotros. La vamos a cantar juntos. A ver si suena el rondo eso. Hola, hola, sí. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. Ayer se volvió a ver sorrente, el panamando oyentes, que es la televisión, en mi opinión. No, 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 no viene en casa a salvar No, 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 no viene en casa a salvar No, 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 no viene en casa a salvar